Como un regalo para el Honduras Progreso, de parte de Water Family, Grupo Belaga, esto dice así. Honduras Progreso, invita a la afición, con mucha alegría, entusiasmo y corazón. Honduras Progreso, invita a la afición, que aquí en el progreso tenemos un campeón. Tenemos un campeón que da todo por el todo, da todo en la cancha, la alegría de todos. Vivimos cada gol, gritamos cada gol, vivimos la pasión de este fútbol. Nuevo campeón, debo gigante, equipo pequeño, rival de lo grande. La Chilapé super impresionante, con un fútbol cada vez dominante. Sigue, sigue, sigue pa' delante, la Chilapé sigue pa' delante. Sigue, sigue, sigue pa' delante, la Chilapé sigue pa' delante. Honduras Progreso, Honduras Progreso, Honduras Progreso. Honduras Progreso, invita a la afición, con mucha alegría, entusiasmo y corazón. Honduras Progreso, invita a la afición, que aquí en el progreso tenemos un campeón. Nuestros esfuerzos a diario, se refleja contra el adversario. Tenemos la fuerza, tenemos la gata, tenemos a Dios, que es lo necesario. Sigue, sigue, sigue pa' delante, la Chilapé sigue pa' delante. Sigue, sigue, sigue pa' delante, la Chilapé sigue pa' delante. Camina H, Camina P, Honduras Progreso, grítalo bien. Camina H, Camina P, Honduras Progreso, grítalo bien. Honduras Progreso, Honduras Progreso, Honduras Progreso, Honduras Progreso. Honduras Progreso, invita a la afición, con mucha alegría, entusiasmo y corazón. Honduras Progreso, invita a la afición, que aquí en el progreso tenemos un campeón. Porque el fútbol no solo se juega con los pies, también se juega con la mente y el corazón. Porque la unión hace la fuerza, mientras ustedes están en el campo peleando la batalla. Nosotros estamos desde la grada, apoyándolos con todo el corazón y con todo el alma. ¡Gracias!